Lógicamente, como parte de la OTAN que somos, no creo que este tema llegue a mayores, puesto que entiendo que a ningún país le interesa una hipotética guerra nuclear, tampoco a España, en cuanto al tema de la creación ficticia del empleo. Quiero recordar que también se está aprovechando muchísimo el tema este de la nueva legislación en materia laboral, que han aprobado recientemente, donde se mete de lleno el gobierno en el tema del trabajo temporal. Y esto tiene que ver con que a muchas empresas, yo estuve hablando de ello porque realmente es como una especie de extorsión que se ha hecho desde el gobierno a las empresas, puesto que todas aquellas empresas que tenían contratados a algunos trabajadores durante más de 12 meses, aunque ello estuviera completamente en concordancia con la legislación laboral que tenemos actualmente en el país, pues resulta que recibieron unas notificaciones donde se les amenazaba, esas notificaciones curiosamente no las firmaba ningún inspector de trabajo en particular, era como una cosa así muy genérica, muy venida de ningún lado, y donde, pues básicamente se les decía que si estos trabajadores no se convertían en fijos, pues las empresas estas podían sufrir alguna que otra inspección laboral. Lógicamente esto no tenía ningún fundamento jurídico, pero lo que habíamos visto en estos meses es que hubo efectivamente un repunte de contrataciones, de trabajo, y sobre todo fue en aquella época en la que el gobierno se jactó de haber creado trabajos, empleos indefinidos, contratos indefinidos. El otro día se han creado no sé cuántos, claro, pero si ya no se pueden crear los temporales, tendrán que ser todos indefinidos. El problema es que siempre desde este gobierno desgraciadamente se está haciendo constantemente una política absolutamente cortoplacista, es decir, creamos a día de hoy efectivamente a estos trabajadores que eran trabajadores temporales, hay empresas que se han dejado llevar por ese miedo que les ha metido el Ministerio de Trabajo y han contratado a esos trabajadores y pues muy probablemente el mes que viene los terminan despidiendo y terminan contratando a otros trabajadores, pero el parche ya está hecho y así es básicamente como funciona. ¿Y qué opina usted sobre un posible ataque cibernético al sistema? Bueno, yo es que me río. Yo, mira, esto a mí me parece de una risa bestial porque es que el SEPE lleva atacado por los servicios de inteligencia de todos los países del mundo desde hace por lo menos seis meses, es que llevamos caída tras caída, tras caída, tras caída del SEPE, de modo que, bueno, pues ahora entiendo que el malvado de la película tiene que ser Vladimir Putin y este ataque viene de Rusia, pero no entiendo especialmente qué interés, como se diría de forma coloquial, en dónde ha encontrado Vladimir Putin el interés de atacar cibernéticamente el SEPE español. Justamente lo curioso es que...